Si te sueñas con un gobierno de realidades, si tú quieres un futuro de lo mejor y si esperas un cambio en oportunidades, Sandra Viviana para el Consejo es tu elección. Sandra Viviana, Carmona, Riaño, con transparencia y sin engaños, Sandra Viviana, Carmona, Riaño, con experiencia y sin engaños. Si tú quieres algo real, tú debes dar la oportunidad, por la vivienda, la recreación, el buen trabajo y labor social. Soy Sandra Viviana, Carmona, Riaño, quien ya hizo realidad el cambio en el deporte y la vivienda de interés social. Vota Consejo L3.